Médico Jaime Pinzón, médico, hablemos un poco de Ricardo Jerez, cómo va el tema de Ricardo Jerez y por ahí la posibilidad de estar o no estar el próximo sábado frente a la mera. A ver, no, el tema de con él, la evolución ha sido muy buena, con trabajos diferenciados, pero mañana tenemos control con oftalmología, sería el cierre ya de la historia clínica, por tiempo prudencial de incapacidad, entonces se definiría ya la alta completa. ¿Y estaría para el sábado o cree que no estaría a disposición para que pueda jugar el sábado? Pues realmente es un tiempo ya muy corto para el partido con América, el problema no es que él no pueda, sino que no debería porque él no ha hecho trabajos desde que tuvo la incapacidad. El trabajo diferenciado que se hace no es un trabajo pleno al 100% como para un partido, entonces yo creería que no. Puntualmente, ¿qué fue el tema de Ricardo Jerez? Él tuvo un trauma del ojo, un trauma ocular con un sangrado, una inflamación de retina. Los tiempos prudenciales es porque la retina puede resangrar y puede tener secuelas, entonces en este momento el ojo está completamente sano, pero los esfuerzos físicos completos, plenos, pueden tener un riesgo de hacer un resangrado y tener como complicación a largo plazo unos desprendimientos de retina que tendrían secuelas en el ojo, entonces por eso decimos manejo diferenciado y manejo prudencial de la incapacidad. Muy pronto, abre sus puertas en Barranca Bermeja, Cancha Sintética, la jugada de César Arias, la jugada de César Arias, un escenario que revolucionará al fútbol 6 en la ciudad. Esperan una diagonal 55, número 15 P50, detrás del Liceo Nueva Generación. ¡Gracias! ¡Gracias!